Pero antes gente, antes de comenzar con el gameplay, suscríbanse al canal de Dr. Cacahuate, ya que me concedió los permisos de que suba sus videos a mi canal, así dándole los créditos que se merece. Les dejaré sus redes sociales para que lo sigan, sin más que decir comencemos con el gameplay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó me apoyarías muchísimo con una suscripción para el canal, es gratis, solo tienes que apretar ese botón rojo y automáticamente ya me estarías apoyando.